¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Hoy es uno de los días que estaba esperando desde noviembre. Ya en el vídeo anterior les conté acerca de lo que tenía pensado para darles nada a las damas y lo que ha pasado con lo de... es que mi hermana está acá atrás. El regalo que les quiero dar a las damas. El día domingo va a ser la fiesta, bueno un convivio y tengo que empezar a hacer las cajas. Y don Quique, señor Quique, me va a ayudar a decorarlas y hacerlas. Y la verdad es que vamos a empezar desde cero, porque literal desde cero vamos a hacer las cajas. Y pues aquí tenemos las... aquí tenemos todos los materiales que vamos a ocupar. Aquí tengo la tela, que es del color del vestido de las damas que van a hacer, los listones. En realidad, en realidad voy a utilizar... quiero utilizar nada más este, pero no sé si me alcance para todas, entonces pueda que lo ponga intermedio. Una sí, una sí, una no y así cambiarlo. Pero esta es como opción B. Pues tengo las cajas igual de varios tamaños, estas probablemente no las voy a ocupar. Porque pues estas están más chiquitas, entonces probablemente ocupo las grandes y las medianas. Y pues bueno, la perforadora, porque voy a perforar las etiquetas. Aquí tengo unos... unas también como etiquetitas que voy a poner en unos peñitos. Y a cada una les hice como un... un regla... un... una carta, no sé, una dedicatoria. Vean, ya vieron que está ahí. No voy a entrar. Listo para poner las etiquetas. Y de este lado... De este lado tengo los papelitos que quiero que vayan adentro. Y las dichosas, y famosas, esperadas. Batas que me tardaban un... un buen en llegar. Son unos peñitos Bueno, es peñito y espejo Así como bien portátiles Peinecito Y un espejito Y todo chiquito Ahí me veo Ahí me veo ¿Qué andas? Pues tengo para todas las damas Y este Es la Diadenta que va a utilizar Mi pajecito que también le voy a regalar También entra parte De las sorpresas Aquí con ellos Y pues bueno Kiki y yo Tenemos mucho Trabajo por hacer ahorita Así que Vamos Así es ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién quiere más? Pueden pedirnos aquí abajito déjenos comentarios. Si no sabes que te encargo dos, sabes que yo voy a tener quince, quince damas, quince damas, quince años. Para mis chambelanes. Pero bueno, ya terminé. Terminamos, ya terminamos. Terminamos, terminamos. Porque doña Quique, doña Quique, doña Guille. Ya acabamos, chicos. Ya tenemos las... Y claro, voy a grabar el momento donde estemos en la reunión. Y haré un video de ello. Y don Quique. Don Quique y su pandilla me va a ayudar. Vamos a estar... Vamos a estar presentes ahí en el evento. Perfecto. Es una reunión para niñas, pero los niños vamos a grabar. Sí. Así que, pues vamos a ver qué tal está. Ya ahorita terminamos. Damos por concluido esta sesión. Ya descansar. Demos gracias que terminamos. Terminamos todos bien, cansados. No sabemos de qué hora es, las ventanas están abiertas. Las ventanas están cerradas, perdón. Ya está. Pero pues ya... Ya acabamos. Sí. Estuvo padre. Sí, está padre. O sea, padre el hecho de hacer la cajita y a cada una le escribí un mensajito. Entonces como que a cada una le dice su caja con mucho cariño y como con la idea de que el día que las reciban les va a encantar que... Que... Les va a gustar. Que les va a gustar lo que les estoy dando. Es un detalle de mi parte para ellas. Las quiero mucho, chiquillas. Si me están viendo, las quiero mucho. ¿Y si no? ¿Y si no? Pues también las quiero. Pues igual las quiero. Pues igual se les quiere. Pero bueno, entonces este... Por ahorita... Es todo. Finalizamos el video. Y... Adiós. 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 Muy pronto. Quiero comentar algo. Quique y yo ya tenemos una sorpresa. ¿Cómo hace cuál? Una sorpresa. No sé. Pero... Pero... Se la dan cuenta... En el día de la... Podoration. Así es. Ah, entonces ya sé cuál es. Sí. Es una sorpresa. Así que... Surprise. Te van a sorprender, chicos. Bueno, ahorita nada más les podemos decir eso. Porque es... Una... Sorpresa. Jajaja... Jajaja. Jajaja. Adiós. Galileo. Jajaja. Jajaja. Jajaja.... Gracias por ver el video.